Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy aquí en Toys in the Box en Avenida Hidalgo número 12 en Coyoacán, muy cerquita de División del Norte. Acompáñenme a ver todo lo que hay en este lugar. Pues ya estamos adentro Juego Amigos y yo tengo que encontrar un regalo para mi sobrina porque es su cumpleaños. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por aquí. En este momento estoy viendo estas Barbie Signature, está Mystique, Dark Phoenix y Storm. ¡Ay! Están padrísimas, vean los detalles. El cinturón está increíble. Esto puede ser una buena opción. De este lado estoy viendo que tienen ya cosas de Lego de Disney Frozen 2. ¡Ay! Este está increíble. Es Buzz Lightyear el que se cae con el comando. ¡Pum! Se va para atrás. Lego Toy Story 4, que es como el parque de diversiones. También voy encontrando por acá. Este me llama mucho la atención y me gusta, me gusta este carrito porque además el movimiento del cuerpo determina un poco la inclinación del carro. Ese está padrísimo. Toy Story 4, el set completo de todas las figuras. ¡Ay! Este está hermosísimo. De Disney Junior porque tiene de Princesa Sofía, tiene de Doctora Julietes y algunos otros personajes que seguro conocen. Estos sets me encantan también. De Disney Store, que es de lo siento a un dálmatas clásico. Y bueno, vamos más allá. De este lado estoy viendo que tienen... ¡Ay! Los memes de Bob Esponja que están padrísimos. Y si no han visto de qué tratan, sigan el video que tenemos por ahí de los memes de Bob Esponja. Les platicamos a detalle de qué van y por qué necesitan tenerlo en su colección. Por aquí encuentro... ¡Ay! ¡Wow! Este showcase de Stitch está increíble. Es un vinil raro. Seguimos por acá. Vamos a ver que encontramos muchísimas cosas de Lego Princesas, de las chicas superpoderosas, también de Lego Friends, de Unikiri, Disney, Superhero Girls. ¡Ay! El castillo de Cenicienta está divino. El Sayana. Estos son de Frozen 1. ¡Ay! Estas me encantan, me encantan, me encantan, de verdad. Yo les digo a mis barrigonas, porque como las bebés, así como están bebés, pues enseñan la barriguita y sus caritas cachetonas, algunas haciendo pucherito. ¡Miren nada más! ¡Ay! Es que amo estas cosas hermosas. Las quiero todas, pero estas las quiero para mí. Seguro mi sobrina también las querría, pero... ¿Por cuál te decides si todas están divinas? Con esas caritas sientes que si no te llevas una, se ponen a llorar las demás. Y bueno, de este lado también encontramos otros sets, como los de Avengers, Pantera Negra, Toy Story 4, Los Increíbles. ¡Ay! Mira, volviendo a las Animators. Miren, este set de Bella está divino y es pequeñitito. Y bueno, de este lado estamos llegando a la parte de los rompecabezas. Recuerden que es súper importante que chequen la edad, porque hay para todas las edades, chicos y grandes, cantidad de piezas, es súper importante. Por acá arriba me estoy encontrando también que tienen todo de Lego Creator. Miren nada más el Taj Mahal, está increíble. ¡Wow! Esa rollercoaster también, el parque de diversiones. También de aquel lado hay juegos de mesa, como Rock'n Sock'n, Pingolú, Adivina Quién, Drinkopoli, Twister, Scrabble, Monopoly, el Monopoly de Fortnite también está, el Monopoly Gamer. Es que hay muchísimas cosas, de verdad, donde volteo se me ocurre y se me antoja que todo le pueda gustar a alguna de mis sobrinas. Tenemos la Chocofábrica, la fábrica de crepas para los niños a los que les gusta más como el arte culinario, el Baila con Elmo, para los más pequeñitos. Y esta es la edición 30 de Poli Pocket. ¡Wow! Este está increíble juego, amigos. Es muy, muy pequeñitita, como Poli Pocket es. Pero tiene todos los detalles de la casita de Poli Pocket. Pueden verla a detalle, está súper, súper linda. Su bañito, su camita. ¡Wow! Esta edición especial está increíble. Y aquí de este lado, hoy encontramos más de las Animators. ¡Miren! Además tienen glitter, están súper bonitas. ¡Ay, Pocahontas está a punto de llorar! Me la quiero llevar nada más de verle la carita. ¡Oh, Moana! ¡Ay, esa mirada coqueta me encanta! ¡Y aquí hay más de los memes! Estos son algunos de los blanco y negro de los memes de Bob Esponja, que están increíbles. ¡Ay, no sé qué llevarle a mi sobrina! Es que todo me gusta. Creo que le gusta un poco la cocina y tiene creatividad. Así que creo que me voy a llevar la Chocofábrica. Creo que es muy adecuada para ella. Y bueno, juego amigos, pues si ustedes como yo están buscando un regalo para alguien o algo para ustedes y para su colección, este es uno de los mejores lugares donde lo pueden encontrar. Esto es Toys in the Box. Está muy cerquita de División del Norte, en Coyoacán. Para los que vienen de fuera, de pronto anden de visita por la Ciudad de México, Coyoacán es un lugar muy concurrido y seguro pueden pasear por aquí y encontrarse esta bonita tienda donde hay de todo y llevarse como yo lo que estoy buscando. También tienen sistema de apartado por si les interesa. Y bueno, juego amigos, yo voy a seguir recorriendo un poquito la tienda a ver qué me encuentro. Yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!